Carlos Alberto Marín, subsecretario de Seguridad, Vial y Control de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Nosotros vamos a participar como Alcaldía de Medellín en el día en bici, dando cumplimiento al Acuerdo 19 de 2012. Y más que darle cumplimiento a este acuerdo, lo que buscamos es generar en la ciudadanía que busquen una alternativa nueva de transporte. Una alternativa que le ofrece muchas garantías en el tema ambiental, en el tema de salud, en el tema de que no vas a tener trancones cuando te dirigís de tu sitio de vivienda, al trabajo o al estudio. De que vas a economizar dinero y que vas a poder aprovechar mejor el tiempo. Y hacemos un llamado muy especial para que los ciudadanos que se vinculen a este evento utilicen todas las medidas de protección, como son casco, guantes, ropa cómoda y que lleven una bebida hidratante para el camino.